Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a echaros una manilla con el inglés. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algunas frases, estas y otras que escribiré luego porque me han parecido pocas, de la pasiva. La teoría, ahora os digo una cosa, está en el vídeo 77 y en el vídeo 46. ¿Por qué? Porque hay cuatro tipos de pasiva, la normal en el 77 con un objeto y la 46 la pasiva con dos objetos. Aquí vamos a poner frases de este tipo, pero tengo que recordaros también que existen cuatro tipos de pasiva. También está vídeo 96, me acabo de acordar porque es cuando estrené esta pizarra, y luego está el Have Something Done, que no me acuerdo, creo que es el 37, y de hecho de ese también tengo uno de ejercicio. Entonces, podéis ir a donde tengo mi canal, listas de reproducción, buscáis pasiva y ahí lo tenéis todo. Por si hay alguna duda, que no haya duda. Bueno, vamos allá. Lo que solo decía, explico poco porque tenéis la teoría, entonces bueno, vamos a ir resolviendo y diciendo dos o tres cosillas, ¿no? En esta frase, they expected us to build a road, esperan que nosotros construyamos la carretera, tenemos quien espera, bueno, nos esperaban, esperaban que nosotros construyeramos la en pasado, quien hace la acción y quien la recibe. Entonces, bueno, concretamente esta es una pasiva donde el complemento que tenemos es el complemento indirecto. ¿A quién? A nosotros. ¿Qué hacemos? Ya sabéis, nos vamos en cruz, siempre. Le damos la vuelta y como no podemos empezar una frase con as, lo expresamos con we. A partir de ahí, como esto está en pasado, we were expected, recordad, ahora me vuelvo para decir esto, que la fórmula de la pasiva de estos dos tipos, luego las otros dos ya no. Es to be my participation, we were expected to build the road. Es verdad que está pasiva y lo veréis en el 46 al tener los objetos, tiene el indirecto y el directo. Es decir, ¿a quién se esperaba? A nosotros que construyamos que la carretera. Habría otra opción poniendo la carretera al principio, sin embargo, esta es la que más se usa. Vamos con otra. John has installed a new computer software. John ha instalado un nuevo, esta es más sencilla, esta solo tiene un objeto, que ha instalado un nuevo software. Pues a new computer software nos lo traemos todos para acá. A new computer software. Y lo ponemos. En vez de ha instalado, ha sido instalado. Yo a veces con los alumnos les digo, pensadlo en español, ¿no? Ha instalado un software, un software ha sido instalado. Y es palabra por palabra, porque es ha sido been ins. Y aquí, a ver si lo arreglo, ahí está. Installed. No ponemos by yo, porque en la pasiva nos centramos un poco en la opción, en la acción, ¿no? En quién lo hace. Your man is spoken in Austria. Se habla alemán en Austria. Aquí es curioso, ¿no? Porque, ¿qué ponemos ahora de sujeto? ¿Quién habla? ¿No? Dice, ¿quién habla el alemán, no? No tenemos aquí un by porque no es relevante. Entonces, digamos que el sujeto un poco me lo invento. No es que sea inventado, porque aquí lo que voy a poner es... De. Debo poner algo. Bueno, y como esto está en presente, pues... Presente. They speak... Bueno, esto... German... In Austria. They speak German in Austria. Habla en alemán en Austria. De hecho, en este tipo de frases se usa más la pasiva en este grado. Quedaría mejor expresado. Esta está en... Presente, continuo, pero ojo, porque... Esta es la pasiva, esta es la activa, esta es pasiva... Esta es pasiva, esta es pasiva también. Un nuevo hospital está siendo diseñado by... ¿Quién está diseñando este hospital? Pues volvemos a poner ellos. Un nuevo hospital está siendo diseñado. Ellos están diseñando un hospital presente, continuo. Designing... Designing... A new... Hospital... Vamos con otra. Esta es con el número modal. The government should invest on education. Invest money. ¿Vale? Que me va a hacer falta, porque claro, ahora recambiar esto es un número modal... El gobierno... ¿Y qué se debe invertir? Pues mi dinero, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Por más money. También podríamos haber puesto it, pero así queda mejor. Should invest money. Y ahora ponemos... Should... Be... Invested... Ahora pongo esto, me ha quedado largo... On education. El resto estaría ahí. Bueno, my government lo puedo quitar, porque se entiende que debe invertir en educación en el gobierno. Y por último tenemos una con going to... He's going to fix our problems. Él va a arreglar nuestros problemas. Our problems... Es plural, ya no me lo leéis. Y ahora esto lo pongo aquí, porque es que mi tema se me va a agachar. Me he venido muy abajo. Our problems are going to be fixed. Our problems are going to be fixed by him. Bueno, podríamos... Porque pusiéramos by, no podríamos poner by he. Sería by him. Pero lo dejamos así. Bueno, esta sonar una frase, voy a hacer alguna más que me parecen pocas y ahora ganamos. Bueno, aquí tenemos más frases y cuando... Bueno, la pausa esta he mirado y sigue. El Tapsam 102 está en el 37. Bueno, y aparte de lo que he dicho antes en la lista, tenéis algunos vídeos más de ejercicios. Seguimos con algunas frases más. She gave him a present. Ella le dio un regalo. Aquí tenemos la típica de dos objetos. ¿Qué le dio? Objeto directo. Un regalo. ¿A quién le dio? Un regalo. A él. Hay dos opciones, ¿no? La más normal, la más típica es que me traigo el objeto indirecto, que lo transformo así. Y pongo he was, porque es pasado. Given, siempre participio. A present. No voy a poner by her. Y ya está. Y si queréis saber la otra, la voy a poner. La otra es un poco más formal y en vez de traerme el objeto indirecto, me traigo el directo. Y sería... A present. Ofreceramente igual. Was given. To him. Hay que decir a qué le dieron regalos, si no, nos queda la frase coja. ¿Vale? They must deliver the parcel. Bueno, parcel es un paquete cuando es pequeño. Cuando ya es más grande ya es packet. Esto sería parcel. Deben entregar el paquete. Deben probarlo. Deben entregar el paquete. El paquete debe ser entregado. Verbo modal, muy sencilla. The parcel must be delivered. I love the nice. Esta que viene ahora es muy típica. Porque como se dice en inglés me han dicho o me dijeron. They told me. ¿Sí, sí? Incluso mejor. I was told. I was told to hurry up. Me dijeron que me diera prisa. Y bueno, ya os he dicho la solución. Porque I was told. ¿Quién me lo dijo? Vamos a poner they. A lo mejor podría ser she o he o alguien. No, you, ¿no? Bueno, bueno. Ya les tengo a suger poner ellos. Was told pasado. They told me to hurry up. Comillas. Bueno, vamos a ver. Luego la siguiente dice. The investigation will be carried out. Carry out es un phrase albergue que significa llevar a cabo. The investigation will be carried out. ¿Quién la va a ser la investigación? Tenemos otra vez lo mismo, ¿eh? Cuidado con esta frase. ¿Por qué no pone by nada? Pues ponemos they. Y ahora estamos haciendo lo contrario. Ahora estamos pasando de pasiva a activa. Will be carried out es futuro. ¿Qué es futuro? They will carry out the investigation. Un tres puntitos. Y la última y con esto acabamos. The river banks. Ojo que banks no es solo un banco donde uno mete el dinero y lo saca. No, el de sentarse. Que eso es bench. Esto también es orilla. Las orillas del río. Are being cleaned. Están siendo limpiadas. ¿Quién las está limpiando? Ahí está. They. Como es presente continuo. They're. They're cleaning the river banks. Y ese es el final de esa frase. Y el final de este vídeo. Que espero que os haya. Ayudado. O ya hayáis visto la luz. Aquí tenéis los cuatro tipos de pasivas. Y lo que he dicho antes. En la lista esa tenéis más vídeos de pasiva. La pasiva. Esa gran desconocida. Porque hay gente que. Según el nivel al que estoy estudiando. La. La del 96 al 37. Hay gente que ni la conoce. Mal. Así. Bueno. Como siempre. Muchas gracias. Ya saben. Estamos en Facebook. En Instagram. En Twitter. Dale una campanita. Deja un like. No son tantas cosas. Como parece. Y. Lo que. Le veo más interés. Es que si habláis del canal. Con otra gente. Igual. Le podéis echar una mano. A ellos. Y a mí. Hasta luego.